Era ese muño de Manga Meri Camerana de Udovaro Tú y yo, un beso mero marcado Era ese muño de Manga Meri Camerana de Udovaro Tú y yo, un beso mero marcado Era ese muño de Manga Meri Camerana de Udovaro Tú y yo, un beso mero marcado Era ese muño de Manga Meri Camerana de Udovaro Tú y yo, un beso mero marcado Era ese muño de Manga Meri Camerana de Udovaro Tú y yo, un beso mero marcado Era ese muño de Manga Meri Era ese muño de Manga Meri Era ese muño de Manga Meri Camerana de Udovaro Ese muño de Manga Meri Un beso mero marcado Era ese muño de Manga Meri Un beso mero marcado Un beso, un beso Un beso, un beso Un beso, un beso Un beso, un beso Un beso